Alejandra Frausto empezó su administración al frente de la Secretaría de Cultura con el apoyo de la comunidad cultural, aquella que es considerada parte de la alta cultura, que en esta administración ha tenido pocos reflectores y se ha quejado de los recortes a los presupuestos, aquella que también ha criticado y se ha ido alejando de la labor de la funcionaria. Yo creo que es una gran oportunidad de repensarnos como país, de repensarnos como la sociedad que queremos construir, ¿por qué pensamos que una comunidad no tiene derecho a conocer de lo que antes se llamaba alta cultura? Esto es una división pensada en las audiencias, porque la cultura la hacen los creadores, la hacen los pueblos, la hace la comunidad cultural, no la hace el Estado. ¿Nosotros qué debemos garantizar? Tender estos puentes, tender estos circuitos en donde tengamos la oportunidad de reconocer, Entonces, en cuanto al Sistema Nacional de Creadores, se apoya, se sigue con esta posibilidad, pero con un cambio serio en la inclusión, en la inclusión de aquellos que nunca habían tenido cause. Hay talento artístico en todo el país. No podemos como cultura estar al margen de la realidad del país, no podemos mantenernos solamente en una zona de confort. Hay creadores que su trabajo es muy íntimo, muy serio y no necesariamente tienen que estar en comunidad, pero hay muchos que enriquecen su proceso creativo a partir de conocer, de adoptar una comunidad creativa. Y esto está sucediendo en relación, en un puente entre el Fonca, que por cierto, se acaba de mudar ya aquí a la ex-residencia oficial de Los Pinos, para tener muy cerca el proceso creativo de la oferta cultural masiva. Esta redistribución de la riqueza cultural pone en el centro a la persona, pone en el centro a que un espacio cultural tiene una función social, sino para que existe. Pero el mayor reto que tiene la Secretaría es el tender el puente entre los creadores, la cúpula de artistas existentes en el país y la cultura comunitaria. Este es uno también de los ejes, hacer una política cultural más justa, incluyente, integral y una cosa fundamental, en absoluta defensa de las libertades. La libertad creativa es algo en lo que nosotros nos morimos en la raya, ahí defendiendo la libertad creativa en todas sus manifestaciones. La invitación está siempre abierta para los creadores de México, para tener la oportunidad de viajar por el país, de ser parte de este gran movimiento cultural que estamos manifestando a partir de la Secretaría. Se cree que solamente las expresiones tradicionales ahora tienen lugar en la Secretaría de Cultura, por el contrario yo creo que es un fortalecimiento de ambas, y el atender a una no deja fuera a otros, no se asusten, al contrario, sean parte de esta gran posibilidad. 400 millones de pesos está destinando la Secretaría de Cultura para el programa Cultura Comunitaria, que arrancó en San Pablo del Monte Tlaxcala el pasado febrero. Esta es una de las mayores apuestas que tiene la dependencia federal y que le ha causado diversas críticas a la funcionaria. La cultura había sido vista como un privilegio para unos cuantos, para unos cuantos entendidos que podían entender tal vez la Quinta de Mahler o alguna obra contemporánea. En realidad el arte es una puerta por la cual se puede transformar una sociedad. Estamos como nunca en todo el país. Esto es algo que no sucedía antes. Hemos recorrido todos los estados, pero hemos estado también a nivel municipal. Terminaremos este año con 720 municipios ya mapeados y con proyectos de cultura comunitaria presentes. ¿Y cómo elegimos esos 720 municipios? Por alerta de género, por temas de violencia, por temas de exclusión en oferta cultural, por aquellas, repito, fisuras sociales que más preocupan, en donde cultura normalmente era el último lugar a donde llegaba, ahora es al primero. Entonces, este será un nuevo camino a recorrer, darle dignidad, fortaleza a todas las expresiones artísticas que tengan posibilidad de programarse. El proyecto había tenido raíces desde que Frausto se encontraba al frente de la Dirección de Culturas Populares con el primer secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa. Desde allí, Frausto puso el ojo en los pueblos originarios y los tomó como base de la nueva política cultural. Aquellos lugares en donde mayor marginación hay es donde tienes lengua, es donde tienes textiles, es donde tienes danzas tradicionales, es donde tienes cocina tradicional, es donde tienes un bagaje cultural muy profundo. Reconocerlo como parte fundamental de la cultura en una política de la Secretaría de Cultura ahora es parte central de nuestro esfuerzo. Es una estrategia central de este gobierno. Bueno, poner al centro a los invisibles, a los olvidados, aquellas personas que nunca habían tenido posibilidad de acceder a la vida cultural. La cultura no es para unos cuantos, la cultura es un derecho humano y tenemos que lograr que se acceda y que tenga posibilidades no solamente de acceder como público, como audiencia, sino la posibilidad de, como el proyecto que tenemos de cultura comunitaria y semilleros creativos, que los niños y los jóvenes de las zonas más desprotegidas de la oferta cultural o que tienen algún tema en su zona de violencia, tengan posibilidad de desarrollarse a través del arte y la cultura.